Escuchame bien lo que te voy a decir. Hace 56 años que estamos buscando la segunda. 56 años que queremos ganar la Copa Libertadores. ¿Somos o no somos candidatos? ¿Vos qué opinás? ¿Y vos? Amigos, amigas, bienvenidos a una nueva emisión de Vasco de la Gente. ¿Quién les habla? Juan Manuel Gorrochete, el vasquito, ya me conoces. Y estoy aquí para decirte cuáles son mis tres máximos candidatos a ganar la Copa Libertadores 2023. Les voy a contar en un ratito en qué me voy a basar, los lineamientos generales de los tres candidatos y cómo pienso yo que podría desandarse el camino del certamen continental que comenzará allá por abril y que terminará para fin de año. Antes, suscríbete gratis, dale, activá la campanita. Buscamos los primeros 6.500 suscriptores. Quiero llegar en enero a 8.000. ¿Cómo se dice? Ah, sí. A 8.000 y para eso necesito que vos me des una gran mano. Además, doná vía Mercado Pago en los links de descripción y, flamante estreno, podés invitarme cafecitos en Vasco de la Gente. Te dejo también el link para que entres a Vasco de la Gente y me dones 1, 3, 5, 10 los cafecitos que vos quieras para que el canal siga creciendo y yo pueda seguir haciendo el mejor contenido. Le agradezco a Gastón Goncalves que donó vía Mercado Pago y a todos los que lo hagan los voy a mencionar en cada uno de estos videos. No me importa tomarme muchísimo tiempo para hacerlo. ¡Listo! Ahora, después de vender todo esto, voy con mis máximos candidatos. El primero sí tendrá orden de prioridad. Los otros dos comparten escalón. ¿Se entiende? Uno, el segundo y el tercero. Uno, el segundo y el tercero. Sí, vasquito. Ya te entendimos. Bueno, Flamengo. Sí, Vasco, no descubrí nada. Bueno, sí, está bien. Si te estoy hablando de los tres máximos candidatos, por supuesto que en primer lugar voy a mencionarles a Flamengo, pero voy a darles data de por qué creo que Flamengo puede revalidar. Haciendo un poquito de historia, recordemos que el Mengao ganó la Copa Libertadores 2022 en una final que si me apuran, en la previa al Mundial y entre dobra, azúcar, no la vio nadie. Pero bueno, por lo menos no la vieron muchos argentinos a la final de la Copa Libertadores. La ganó Flamengo 1 a 0, gol de Gabigol al trotecito. La verdad no recuerdo una final tan simplona. Más allá de que fue un resultado exiguo, hubo muchísima diferencia dentro del campo de juego. A ese equipazo y a ese plantelazo que tiene Flamengo, o que tenía hasta el año pasado, se le suma una estrella del fútbol mundial. Estoy hablando de Gerson Santos, que acaba de poner la rúbrica de su contrato y que será una de las grandes figuras de Flamengo en 2023. Para los que no conocen tanto a Gerson, tiene 25 años. Ha tenido un paso por la selección brasileña, pese a que no tuvo poder de fuego en el Mundial de Qatar. Y Racing justamente lo enfrentó en 2020. Gerson dio cátedra. Es un volante con una dinámica explosiva, una intensidad demencial. La verdad, si me apuran, uno de los tres mejores volantes del continente. Pero además, Flamengo ya cuenta con, miren, solo el mediocampo. Eric Pulvar, Arturo Vidal, Everton Ribeiro, Giorgian de Rascaeta, Thiago Maia. Es realmente un dream team el que tienen los brazucas. Por eso me animo a poner a Flamengo como principal candidato a ganar la Copa Libertadores. Es decir, se consagraría bicampeón. Porque además, tengo más datos anotados aquí. De las últimas, cuatro Libertadores jugó tres finales. 2019, y se la da vuelta a River que gallineó. 2021, pierde la final el Flamengo contra el Palmeiras. Y 2022, como les contaba, le gana a Paranense. O sea, de las últimas cuatro jugó tres finales. Y de las últimas tres finales que jugó, se quedó con dos Libertadores. En total, entonces, tiene tres Copas Libertadores en toda su historia. Recordando la que había ganado en la década del 80. Además del plantelazo que tiene, busca a Agustín Rossi. Es decir, que si no te puede ganar en el tiempo regular, te va a aplastar y triturar en los penales. Agustín Rossi, el arquero de Boca con el que Flamengo está por firmar un precontrato. Y tiene en la mira a Juanfer Quintero. ¡Candidato número 2! Pero vasquito. ¿Por qué decís Dois si no va a ser justamente de Brasil? ¿Sabés quién es el candidato número 2? Insisto, 2 y 2. Porque si bien son tres candidatos, a estos dos que vienen después de Flamengo, los pongo a la misma altura. O sea, ¿querés saber de quién se trata, Huachín, Huachina, que está del otro lado? Bueno, dale. ¡Suscribite gratis! ¡Por favor, activá la campanita! ¡Necesito llegar a los 8000 suscriptores en enero! Para que este canal sea una bomba y realmente lo disfrutemos entre todos. Por favor, sé que soy muy gede con esto. Muy molesto. Muy insoportable. Y todo lo que a ustedes se les ocurra... Y además grito mucho, che. Me lo vienen diciendo seguido. Por eso cada tanto hago una pausa. Suscribite. Dejá tu like. Y en los comentarios decime si estoy totalmente loco. O si compartís mis tres candidatos para ganar la Copa Libertadores. ¡Candidato número 2! Fue difícil, ¿eh? Evalué un montón de cosas. No es Palmeiras. No es Corinthians. No es el Atlético Mineiro del Chacho y de Saracho. Y los muchachos. Y traigan vino y juega la KD. Es Boca Juniors. Y voy a explicar por qué. Más allá de que tiene un entrenador que no me gusta nada a Boca. Como el Negro y Barra. Que creo que no tiene la jerarquía que el Ceney se necesita. Para justamente tener un cuerpo técnico a la altura de una Copa Libertadores. Creo que le sobra jerarquía en su plantel. Cuando hablo de le sobra jerarquía. Figal. Fabra. Pienso en Varela. Pienso en Oscar Romero. Pienso en Sebastián Villa. En lo que genera el pibe Langoni. No tanto en el boludo de Benedetto. Que me cae pésimo. Pero sí, por supuesto, en que va a recuperar al Changuito Ceballos. Más el pibe Medina. Bueno. Creo que tiene un plantel muy importante. Que recordemos en la segunda mitad del año va a recuperar a Marcos Rojo. Un defensor de sobrada jerarquía. Y además considero, haciendo un análisis un poco más profundo. Que como Riquelme se juega a ser presidente en las elecciones de diciembre de este año. Considero muy probable que en la mitad. Boca. No me vengan a joder con esto. Boca. La fase de grupo la pasa. Fumando. ¿Fumando qué? Fumando en pipa. Fumándose en pipa a los rivales. O sea, más allá de que. Eh, Vasco, pero mirá que tal día o tal año clasificó de pedo. Está bien. Pero siempre pasa la fase de grupos. Y creo que Riquelme, vivo, como lo consideró Román, la va a poner toda para que Boca pelee a partir de octavo de final seriamente la Copa Libertadores. Viene de darse muchos golpazos. Recuerden que la última vez, con lo lejos que viene quedando el fútbol argentino de los brasileros, la última vez Boca perdió en octavo de final contra el Corinthians de Brasil. En una serie por penales. No mereció quedar eliminado. Pero perdió al fin. Le está costando mucho a los equipos argentinos dar la talla. Es verdad. A veces le llegó a la semifinal, pero pasó vergüenza con el Flamengo en la Copa Libertadores 2022. Digo. Más datos de por qué creo que Boca puede pelear. Su mejor clasificación en los últimos 20 años fue la famosa final de Madrid en 2018. No hace tanto. Hace cinco años jugó una final. Hace tres, 2020, perdió una semifinal contra Santos. Más allá de que pasó un papelón bárbaro y demás. Creo que en ese sentido también tiene chances. ¿Dónde radica por ahí la desventaja? Bueno, la gran posibilidad de que se les vaya a Bustín Rossi. Que fue quien lo salvó en los penales del año pasado. Y veremos si pierde alguna que otra figura como Sebastián Villa en el mercado de junio. Donde tal vez desde Europa lo vengan a buscar al extremo colombiano. Por todo lo que les conté y porque además uno no sabe cómo. Pero Boca siempre llega. Sobre todo últimamente a nivel local. Le ganó la Copa de la Liga y la Liga Profesional. Después podemos decir. No, Vasco, Boca fue horrible. Y por momentos sí. Pero a Racing le ganó la Copa de la Liga y la Liga. Entonces considero que es un rival importante. Y un candidato natural a la Copa Libertadores. Me parece por lo que ha conseguido a lo largo de su historia. Voy a dar el candidato número 3. ¿Qué hago? Porque si te pongo a vos. Todo el año me lo van a estar recordando. ¡Eh! Dijiste que era vos. Tengo pelotas. Por eso llegué hasta acá. No sé si no ya está a ningún lado, boludo. Bueno. Tengo pelotas. Me la voy a jugar. Para mí Racing es, junto con Boca, parte del segundo escalón de los grandes candidatos a la Copa Libertadores. Flamengo, Racing y Boca. Racing y Boca. A la misma altura. Racing y Boca. Flamengo, Racing y Boca. Y quiero explicar por qué. Racing es el equipo que mejor jugó al fútbol en la Argentina durante todo el 2022. Racing conservó a su entrenador y va a mantener la idea de juego. Racing perdió a Mena, lateral izquierdo del carajo, pero trajo a Opaso. Que no sé si es del mismo rendimiento, pero está cerca de esa jerarquía. Y de hecho eso es lo que me comentan desde el cuerpo técnico. Racing no tiene a Vecchio. Es verdad, se rompieron ligamentos. Pero lo va a tener en la segunda parte del año. Y en cambio tiene a Maxi Morales. Que es un jugador similar. Y que, bueno, en el amistoso de hoy contra Bolívar. También como parte de la información. Donde Racing salió 3 a 3. Yo no le doy demasiada importancia a los resultados del amistoso. Pero sí a que a Maxi Morales Gago lo vio bárbaro. Entonces. Teniendo al mejor arquero del continente. Gabriel Arias. Teniendo en Sigali a uno de los mejores zagueros del país. Teniendo también a Aníbal Moreno. Tal vez uno de los 3 mejores volantes centrales de Sudamérica. Teniendo a Alcaraz y toda la intensidad y dinámica que ya sabemos que muestra el pibe. Veremos si continúa o no. La chance de tener a Nardoni como tercer refuerzo. Para mí, sideral en esta cuestión de pelear bien arriba. Que sigan viniendo refuerzos más allá de lo que tenemos. Lo que les conté de Maxi Morales. Dos extremos. Rojas y Carbonero. Que para mí también son de lo mejor del continente. Más lo que pueda sumar desde el banco Auche. Y Maxi Romero. Si llega un 9 fuerte. Digo. Me la juego. Pero también entiéndanme. Por esta apuesta grande que estoy haciendo por Racing. Que creo que para el segundo semestre tiene que llegar un 9 top. Un refuerzo top en la centro delantera. Para que Racing, insisto. Tenga todavía más chances de campeonar en la Copa Libertadores. Ya pasaron 56 años. Es muchísimo tiempo. Y yo no sé también si tendrá algo que ver lo que me removió que Argentina sea campeón del mundo. Yo con 32 años nunca lo había visto. Y esto de la tercera, la tercera, la tercera, la tercera y se dio. Pero bueno, Racing va por la segunda. Y Racing está. Desde la década del 60 a esta parte. En el mejor momento de su historia. Insisto. Quitando la década del 60. Y lo que pudimos conquistar naturalmente. Siendo el primer gran de la Academia del Fútbol Nacional. En la primera década del siglo XX. Cuando obtuvimos el extracampeonato y demás. Quitando esas dos fases y partes. Creo que este es el momento. Claro, Blanco se la tiene que jugar. Nardoni. Fundamental. Y un 9. Top. Por lo menos en el segundo semestre. Porque creo que con lo que tenemos nos alcanza para pasar la fase de Grupo Libertadores. Aún sin ser cabeza de serie. Porque así también me la juego. Racing no es cabeza de serie. Si me apuran, tal vez. Para ningún periodista especializado. Racing sea gran candidato a ganar la Copa Libertadores. Bueno, para mí sí. E insisto. En mis fundamentos. Es el que mejor juega el fútbol en la Argentina. Y la Copa Libertadores. Habrá milagros. La gana. Un argentino o un brasileño. Brasil está por encima de la Argentina. Flamengo. Yo creo que Racing a Palmeiras le puede jugar de tú a tú. Que Racing Atlético Mineiro también le puede plantar cara. Y no seamos sonsos. Alguna vez, con menos recursos incluso, de los que tenemos ahora, sacamos al mismísimo Flamengo de la Copa Libertadores en octavo de final del 2020. Será como dice mi viejo, el vasco mayor, que cuando Racing juega contra Trinidad y Tobago, va afuera. Y cuando juega con un monstruo como Brasil, digo, haciendo la analogía de países, de selecciones, tiene más chance. Porque con River de Uruguay de local, con el empate, nos metíamos en octavo de la Sudamericana, va afuera. Y cuando enfrentamos al monstruo Flamengo, avanzamos. Y cuando enfrentamos a lo que era un monstruo, como el Corinthians, en la Sudamericana 2017, avanzamos. Pero vino el de libertad de Paraguay y afuera. Bueno, haciendo rápidamente algo de memoria y de la dolorosa, en los últimos 20 años, Racing llegó dos veces a cuartos de final. 2015, increíblemente quedamos afuera con Guaraní de Paraguay. Todavía lo seguimos puteando al bueno de Grimi, porque la expulsión del chino Zaha por el mal pase que dio Leandro nos terminó costando la clasificación. Y los cuartos de final del 2020, donde BKC dice que tuvimos un gol de pasar a la semi. Y yo les quiero decir que jugamos con pañales en la bombonera. Pero esos son los últimos dos antecedentes que tenemos, jugando Copa Libertadores hasta instancias finales. Bueno, yo creo que esta es una muy buena oportunidad de pelear seriamente la Copa Libertadores. ¡Eh, Vasco! Dijiste que éramos candidatos. Bueno, ya les digo, si llegamos a semifinales, naturalmente acerté y se van a tener que subir a la vasconeta. Si nos quedamos eliminados con mucha anterioridad, llámese fase de grupo, me van a venir a prender fuego a la casa. Llámese octavo de final contra un rival menor, me van a venir a prender fuego a la casa. Bueno, de cuartos en adelante, dependiendo de los rivales, creo que podremos decir entre todos, Che, no, mira, el vasquito no dijo ninguna huevada, hizo un análisis, nos contó sus argumentos y finalmente tuvo razón. Amigos, amigas, déjenme su like y en los comentarios díganme si me bancan. Racing candidato en la Copa Libertadores. ¿Ahí se ve? Yo creo que sí. Yo creo que hay que confiar. Vamos por la segunda, muchachos. Vamos. Dale. Dale.